Otra bichota en el acordeón, dale Pensé que usted, me fuera a despertar Esa gran ilusión que tenía yo, que tenía yo Yo nunca imaginé, que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo No pudiera por tenerla, mi vida, mi vida entera al lado No descubriré mi sello, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la cena, arriesgarte por tener tu querido Y no sé cómo de qué hará, no sé, por qué le tengo respeto Pero este amor me obstangra también, que casi no entiendo de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero con usted me muero ¿Cómo dice? Porque no a mí me conoce el Señor Si primero lo hubiera visto yo ¡Gracias!